Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo dibujamos a CalibreCAD un símbolo para tomacorrientes monofásico. Este símbolo que tenemos aquí. Bien, primero lo que voy a hacer es pararme en la capa Tomas. Hasta ahora he estado trabajando en la capa luminaria, me voy a parar en la capa Tomas para dibujar el tomo. Voy a venir a la herramienta línea, voy a elegir la línea vertical y siguiendo los parámetros que veníamos viendo con los otros bloques de eléctrica, voy a hacer una línea que vaya a tener una longitud de 0.25 para que si yo lo imprimo a una escala 1.100 no me quede más chico de 2.5 mm y que no se pueda leer el símbolo. Bien, le voy a poner acá a agarrar del final, aunque es lo mismo en este caso porque no voy a tomar ningún punto de referencia, voy a cliquear en un punto arbitrario de la pantalla. Ya con la longitud dada a la línea, estando parado en la capa de Tomas, voy a venir, voy a cliquear por aquí. Ahí tengo hecha la línea base, me voy a acercar un poco para hacer el resto del dibujo. Acercar un poco bastante ahí a la línea. Bien, ahora tengo que hacer la parte de semicírculo, esta parte que tenemos aquí. Para eso voy a venir a la herramienta, no al círculo, sino acá Freehand, se llama Manos Libres. Y voy a elegir el primero acá que dice arco, acá es un arco, que dice centro, punto y ángulo. Cliqueo ahí. Voy a marcar el centro, para eso primero tengo que marcar acá en los puntos de referencia que me marque el centro de la línea. Entonces voy a cliquear estos dos. Ahí. Ven cómo me fija el centro de la línea roja que tenía. Cliqueo ahí, para el centro del arco. Ahora tengo que cliquear en los extremos de las líneas. Para eso voy a elegir este punto de referencia, que ven ahí que estoy marcando con el cursor. Y ahora vengo, cliqueo en este de abajo, y vengo, cliqueo en el de arriba, y cliqueo hacia este lado. Ven ahí cómo se hizo el arco. Se me pasó un poquito, lo puedo cortar. Si vengo acá, ahí al paquete de herramientas de modificación, ahí modifi, el signo de más con un círculo. Cliqueo ahí, pongo recortar, elijo acá la línea como eje de corte, y luego cliqueo acá, recuerdan, la parte del arco con el que me quiero quedar. Y ahí le quite lo que sobraba, y me quedé ahí con el semicírculo. Voy a dar escape. Ahora me está faltando este segmento de acá arriba. Entonces si vemos un poco, parecería ser la mitad del radio. Bien, voy a volver a libre CAD, voy a venir a la herramienta línea, voy a elegir línea horizontal. Bien, acá sí le voy a poner forzar al punto final, porque va a ser el que yo quiero que la línea empiece en este punto y venga hacia acá, o sea, hacia la izquierda de la pantalla. Entonces voy a poner forzar al punto final. Y le voy a dar una longitud más o menos la mitad del radio, capaz que un poquito más para que se note. Si este semicírculo tiene como diámetro 0.25, tiene como radio 0.125, o sea, son 12.5. La mitad sería 6.25, yo le voy a poner un 7, o sea que le voy a poner acá en longitud 0.07. Y recuerden que marqué acá esta opción en los puntos de referencia, que me marca la mitad del segmento o la mitad de la curva. Ven como ahí ya las líneas de referencia me van al punto medio de la curva. Entonces voy a clickear ahí para ubicar este segmento de línea. Le doy escape para salir de la herramienta y ven ahí como ya tengo dibujado mi símbolo para un tomo corrientes monofásico.